Francia es, secretamente, el quinto país más grande del mundo entero. Pero la gran sorpresa es que todos estamos más cerca de él de lo que pensábamos. Inclusive, ahora mismo, podrías ser vecino de un francés. ¡Ulalá! Para entender cómo sucede esto, saber más te explica de qué manera lo hizo el país europeo. Si recordamos todo lo que aprendimos de geografía en la escuela, identificarás a Francia aquí, un país con una superficie de 551.695 kilómetros cuadrados y más de 67 millones de habitantes. No suena tan sorprendente, pero increíblemente, los franceses se encuentran dentro del top 5 de países más enormes del planeta, superando en el camino a gigantes como China, Brasil o India. Pero eso no es todo, sino que también le gana a Rusia con otro récord sorprendente. ¿Te imaginas qué? Partamos con el contexto. Los rusos poseen más de 17 millones de kilómetros cuadrados de superficie, abarcando gran parte de Europa del Este y Asia del Norte. Por lo mismo, es de esperar que entre ellos, mantengan 11 diferentes zonas horarias a lo largo de su extenso territorio, aunque, claro, este número se queda corto al compararlo con Francia, que se lleva la corona si de tiempos se trata. Toda la República Francesa tiene un total de 13 distintas zonas horarias, es decir, entre los mismos franceses pueden alcanzar incluso 10 horas de diferencia y algunos hasta podrían tener la misma hora que tú en este mismo momento. Entonces, ¿cómo es posible que aún, si estamos a miles de kilómetros, compartamos reloj con el país occidental? Esto es porque, aunque no lo creas, todos estamos realmente cerca de Francia y saber más te explicará cómo es posible. Para empezar, tienes que olvidarte por completo del país tal como lo conoces. Esto pues, los franceses tienen tierras alrededor de todo el mundo, no solo Europa Occidental, a esto se le conoce como Francia de Ultramar y consiste de 13 territorios repartidos alrededor del mundo. En pocas palabras, no importa el continente donde te encuentres, siempre tendrás una parte de Francia cerca. Hablamos de todo América y el Caribe, África y también islas del Océano Pacífico e Índico. De esa forma, Francia comparte fronteras con Puerto Rico, México, Madagascar y Holanda, entre otros, convirtiéndolo en un país que abarca más de 9 millones de kilómetros en superficie, es decir, más grande que Brasil y China. Ya lo sabes, saber más te probó que estás más cerca de Francia de lo que habías imaginado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!